¿Por qué no hay televisores en Minecraft? Bro, mira lo que me compré A ver... Wow, qué bonito microondas Bro, no es un microondas, es un televisor Esperé, ¿cómo lo enciendo? Uh, lo enciendes con el control Uh, quiero intentarlo Eh, mejor lo enciendo yo ¿Aseguro que no es un microondas? Bro, ya va a encender Eh, XD ¡Estúpida sea! Eh, bro, ve a revisar la antena ¿Dónde estará esa antena? Ay, no Uh, 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 uh Ya casi, ya casi, ya casi ¡Lo hice! Bro, ya el televisor funciona Eh, ¿en serio? Sí, es bro, pero solo tengo un canal My little boy